Bien, el día de hoy tenemos una agenda nutrida que vamos a desarrollar muy rápidamente. Vamos a tener dentro del tema exposiciones por parte de los comisarios, exposición por parte de nuestro gerente de seguridad ciudadana, el señor Griseño. Pero lo primero que tenemos que hacer es incorporar formalmente a los miembros del comité que no han juramentado. Entonces vamos a proceder a la juramentación de los dos comandantes, tanto el comandante de la comisaría de Miraflores como de la comisaría de San Antonio. Comandante PNP y de Alfonso Raúl Moncada Baglietto, comisario de Miraflores. Juro usted por Dios y estos santos evangelios, integrar el comité de seguridad ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas. Mayor PNP, Heráclito Roque Ijar, comisario de San Antonio. Juro usted por Dios y estos santos evangelios, integrar el comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas. Entonces en ese orden de ideas daríamos paso a la primera exposición de la mañana a cargo del comisario de Miraflores. Tenemos el mapa del distrito y podemos darnos cuenta, está por colores, que en la zona que tiene verde es la zona donde hay mayor incidencia de droga. El color amarillo es lo que es robos a domicilio, principalmente en este sector. El color marrón, la parte que existe prostitución, la parte naranja donde existen hurtos principalmente. Y el color celeste son las de mayor incidencia de accidentes de tránsito. Esta línea que podemos observar acá es el límite que tenemos entre mi jurisdicción con San Antonio, que formamos todo el distrito. La comisaría ha optado por poner unos cuadrantes donde se refuerza esta zona. Como vimos anteriormente la delimitación era así. Tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante o sector, tercer sector y el cuarto sector. En estos sectores, cada uno de ellos existe personal de patrullaje a pie de la comisaría, de los cuales normalmente se tiene un promedio de 8 efectivos. Ese es el promedio, no estoy poniendo que sea exacto. Tenemos también patrullaje a pie remunerado, que son 8, pero ha disminuido mucho este último mes. Lo conocemos como macetis. Tenemos el patrullero de la comisaría, de los 10 patrulleros que tenemos, distribuimos uno de responsabilidad y uno que está flotante para que pueda atender a las. Uno permanente y uno móvil. Y tenemos las móviles de serenazgo, que normalmente hemos contado con 10 móviles que se desplazan en todo este sector y siempre hay una acción muy coordinada. Cualquier actividad en seguridad ciudadana se va a potenciar o manejar mucho mejor en la medida en que nosotros podamos tener una integración con los vecinos organizados, con el serenazgo y obviamente con quienes tienen las facultades y la capacidad de investigación, que es la Policía Nacional. Gracias. Siendo las 8 y 25, vamos a dar paso al asesor, el señor Miglione, para que él nos pueda hacer una exposición de cómo funciona nuestro sistema de alerta Miraflores, para que todos estemos muy familiarizados con él y podamos siempre estar aportando ideas en beneficio de la seguridad ciudadana para el distrito. Por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, como se mencionó al principio, esta semana sostuvimos una reunión entre la municipalidad y la empresa que provee el servicio para potenciar el uso de alerta Miraflores. Y es así que la alerta Miraflores va a pasar de ser un sistema de comunicación a ser básicamente una plataforma de integración ciudadana, de manera que desde la municipalidad podamos integrar no solamente a los vecinos con sus llamadas, sino también a los comercios, ahora les voy a mencionar a través de qué sistema, empresas de seguridad, autoridades, policía nacional, bomberos, defensa civil, salud, y otras instituciones a las cuales podrían, van a poder tener acceso a información y van a poder ver lo que está mirando seguridad ciudadana y contribuir en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Alerta Miraflores básicamente funciona a través de una, principalmente a través de la llamada del vecino que es procesada en servidores especializados y esta información se presenta en tablas y mapas de manera que seguridad ciudadana pueda tomar acciones tácticas, pero también con esta información pueda generar planes estratégicos y esto va a desencadenar protocolos de atención y posteriormente lo que se está implementando y recapacitando a los operadores es para que los operadores devuelvan la llamada a los vecinos y le informen cuál ha sido el resultado de su llamada. Si un vecino llama por teléfono y solicita una intervención, lo mejor es que él sepa qué es lo que ocurrió con su llamada y no quede en el aire solamente la respuesta para él. De esa manera se cierra el circuito. Una más, por favor. Bueno, vamos a pasar rápidamente estas pantallas, no quiero demorar mucho. La siguiente, por favor. Esta es una pantalla del centro de comando. Una más, por favor. Una más. Estos mapas del delito y estas tablas deberían en el futuro, en base a las coordinaciones que se va a hacer con la Policía Nacional, integrarlas de manera que la misma información que mira la policía es la misma información que puede ver bomberos, la misma información que ve seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Una más. Esto, como les mencionaba, genera información estratégica para saber incluso detalles de cuadras, calles, horas y días en los cuales se están ocurriendo. Los distritos y que en el futuro se llegue a hacer inteligencia que permita predecir cuáles son las tendencias que hay en la delincuencia en el distrito. Siguiente, por favor. Como mencionábamos, uno de los puntos fundamentales es la integración ciudadana. Con la empresa Visa, que es la empresa de tarjetas de crédito, se ha firmado un convenio para que los POS, que son estos aparatitos por los cuales normalmente las personas pasan sus tarjetas de crédito, estos POS que ya están distribuidos en el distrito, hay más de 5.000 en el distrito, estos POS se conviertan en un sistema de alarma silenciosa. De manera que el que está en el momento en la caja o en el local, si ve que ocurre un accidente, un robo, un sospechoso, presiona dos veces una tecla del POS y esto le va a disparar una alarma a la empresa Visa. Visa completa la información de ese local porque ellos son los clientes y le van a completar la información de dirección, teléfono, persona de contacto y eso llega a seguridad ciudadana en 30 segundos. De manera que los grifos, farmacias, hoteles, restaurantes, todo comercio que esté afiliado en el distrito puede hacer un punto de contacto. Esto permite que la empresa pueda poner estos stickers en los locales y transmitir un mensaje a los vecinos, a los turistas, a los transeúntes, diciéndoles, cuando tú vengas a consumir a Miraflores, cuando tú vengas a comprar a Miraflores, cuando tú vengas a visitar Miraflores, estás viniendo a un distrito donde los comercios están monitoreados y son comercios seguros. Siguiente, por favor. Esos son temas adicionales a la integración de la plataforma que podrán ser, por ejemplo, alarmas vecinales. Siguiente, por favor. El tema de las empresas de seguridad que funciona la alarma de una casa, funciona igual que un POS, por ejemplo. Siguiente, siguiente. Y aquí un tema, y aquí termino, es el enfoque que queremos darle a la seguridad. Y es el tema de darle al ciudadano información para que comience a ver lo que se llama la seguridad preventiva. Es decir, que como ciudadano comencemos a tomar decisiones. En este triángulo de policía nacional, municipalidad y vecinos organizados, esa tercera pata que son los vecinos organizados, siempre ha tenido una carencia, que no participa, más allá de una llamada o una acción, pero no participa más allá porque normalmente no recibe información. La idea es que ahora el ciudadano pueda tener acceso, por ejemplo, a saber cuáles son los lugares más peligrosos, a saber cuáles son los reportes que le ha hecho, cuáles son los reportes que ha hecho en su familia, que reciba mensajes al celular, por ejemplo, de cuáles son las llamadas, de cuando una persona de su casa llama a seguridad ciudadana. Un ejemplo, yo puedo vivir en Miraflores, puedo trabajar en Surco, puedo trabajar en Jesús María. Y si una persona de mi casa llama a seguridad ciudadana, que me llegue un mensaje y me alerte, de manera que yo activo también mi propia red de seguridad. Ver, por ejemplo, cámaras de tráfico o, por ejemplo, tener información de cuáles son las zonas más importantes del distrito. ¿Con esto qué quiere decir? De que el ciudadano pueda tomar decisiones y saber que si en tal o cual calle hay un problema, pues en tres ahora, entre las seis y las siete, ya no paso por ahí, paso por otro lado. Y lo volvemos parte de la solución al problema. Finalmente, creo que con el salto cuantitativo y cualitativo en el tema de tecnología y de integración con los ciudadanos, creo que se puede incluso ser más ambicioso y llegar a ser un objetivo de no solamente ser el distrito más seguro del Perú, sino también ser un referente de la seguridad en Latinoamérica. Porque a lo largo de los años, Miraflores ha demostrado en muchas presentaciones a las cuales yo he participado en Panamá, en México, como un caso de éxito en el tema de seguridad. Este tipo de aplicaciones en gobierno electrónico es una de las más usadas, por ejemplo, y expuestas por Microsoft a nivel latinoamericano. Entonces, ¿por qué no llevar Miraflores a ser un referente en Latinoamérica en el tema de seguridad y la integración con los ciudadanos? Muchas gracias, señor alcalde. Bien. Como parte ya final de la reunión, yo quisiera reiterar que defensa civil y bomberos puedan seguir coordinando, seguir viendo la inspección de lugares de diversión en el distrito para evitar cualquier situación enojosa que se pudiese dar. Siempre hay que hacer una labor preventiva. Yo sé que lo están haciendo, pero reitero este pedido de que sigamos, no un paso adelante, sino varios pasos adelante para que no tengamos ninguna situación lamentable que tener que afrontar. Y como punto final, quisiera encargarle al secretario técnico la coordinación de lo que es la coordinación operativa ya con los comisarios de las dos comisarías del distrito para lo que es patrullaje, planificación de operativos y además intercambio de datos del distrito para poder manejar estadísticas en común. El éxito de nuestro observatorio, que es un observatorio bastante bueno, bastante avanzado, va a estar justamente en este intercambio de información y además de información para que, como hemos dicho hace un momento, para el establecimiento de políticas públicas sostenibles en el tiempo para poder intervenir. Esa es nuestra finalidad última y eso es lo que nos va a nosotros permitir mencionar lo que se mencionaba hace un momento con la palabra de inteligencia. Bien, no habiendo otros temas que tratar, les agradezco su presencia el día de hoy y se procede a levantar la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.